Se vino pa' esta tierra para anunciar su mensaje de amor, pero este mundo no le recibió Y en un madero clavaron su cuerpo, su sangre corrió, pero esta historia aquí no terminó ¡Arriba! ¡Tu fuerza! ¡Uy, uy, 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 uy! No existe por ahí quien no existió, dicen que fue solo un revolucionario Un exéntico idealista, un poco hippie, solo eso y nada más Que de la tumba nunca se levantó, pero su cuerpo nunca nadie pudo encontrar A los sabios encendidos de este mundo yo les quiero preguntar ¡Dime! A los ciegos en la vista goce dio, y a los hornos sus oídos él también abrió Han pasado dos mil años y hasta hoy día se puede escuchar su voz Y la muerte lo pudo silenciar, es el camino a la vida y también es la verdad Lo mismo que lo nieguen porque sobre todo él es real Dime si algún hippie puede andar sobre el mar O si a un revolucionario puede el viento parar Y si no existió, ¿por qué entonces con él puedo hablar? Deja tus prejuicios y comienzas a creer Y nunca digas de esta agua yo lo voy a beber Así también lo dije, pero hoy día yo no vivo sin él Yo no vivo sin él, vie ¡Aviva! 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 Muéstrame algo que permanezca, que te comprenda y que no te muera Las modas y las ciencias se acabarán, te lo digo aquí, pero lo que Jesús dijo no tiene fe Gracias por ver el video